¡Suscríbete al canal! En Espolí y contarle a todos mis hermanos, toda esta gente maravillosa, de todas estas cosas hermosas que Dios está haciendo en mi vida. Claro que sí, que esta es la oportunidad de poder venir a comentar con los hermanos y con todos, nos vemos todos juntos, ¿verdad? Con todos los pastores, con todos los almistas, es una bendición estar aquí en Espolí. Cuéntanos de esta producción, pastorado, ¿cómo fue que salió esta producción? Bueno, Madre Querida, que es el título de mi sencillo, que es mi último sencillo, es donde yo quiero resaltar que todos los hijos de todo el mundo le den la honra también a mamá, que valoren a mamá. Se está acabando el círculo familiar, ya no hay familia, ya no hay hogar, ya no hay respeto. Y qué más respeto a los seres que nosotros amamos, dándole ese respeto, como dice Dios, no tenemos que ser desagradecidos con quien nos dio la vida, con los que nos vio nacer, quien estuvo luchando. Porque a veces, como pastora, van muchas mamás a la iglesia llorando, donde ven que lucharon, trabajaron, lavando ropa, planchando para educar a sus hijos. Y luego sus hijos ya se hacen médicos o tienen cualquier hora de carrera y se avergüenzan de la mamá. Entonces, Madre Querida, es decir, no esperemos que mamá parta para decirte te amo, no esperemos que sea un día especial, sino todos los días son los días de mamá. Es el amor como el amor de Dios, el que da todo a cambio. La promesa de Dios dice, cuando somos buen hijo, Dios nos da larga vida, nos multiplica en el campo y en la ciudad. No podemos decir que somos cristianos, si a mi mamá la pisoteamos, si a mamá no los ramos, si a mamá no nos puede decir nada porque le queremos pegar a mamá. Así nos avergonzamos de mamá. Entonces, para ser verdaderamente hijo de Dios, tenemos que empezar por casa. Así es. Para poder mostrar lo que somos nosotros. Primeramente, amar a nuestros padres, a nuestra familia. Así trabajemos, buscar un día donde nos reunamos. Honrando. Honrarlos. Porque Dios dice, Dios no quiere que nosotros seamos desagradecidos. ¿Y cómo podemos ser desagradecidos con el ser que nos dio la vida, que luchó, que nos vio nacer, que le dimos tantas pataletas? Y siempre estuvo ahí, no. Así tengamos dificultades, no nos avergoncemos. Vamos a pulir a mamá, vamos a arreglarle un vestidito, arreglémosle el pelo. No nos avergoncemos. Entonces, es el mensaje de nutrir los hogares, nutrir la familia. Que el amor no se pierda en ningún hogar. Ni la madre, los hijos, ni los hijos, los padres. Porque hoy somos hijas, ya mañana somos madres. Así es. Y si no respetamos a mamá, mucho menos vamos a respetar a la esposa. Claro que sí. Así es. Ahí está. Yo te digo de verdad que es un mensaje maravilloso que estás trayendo. Una exhortación, yo más diría también, porque yo te digo, muchos de nosotros estamos viviendo la cristiandad como tal. Pero tenemos que ir a dar, vamos a tener que comparecer delante del Señor. Y Él nos va a pedir cuentas a cada uno de lo que Él nos entregó. Y creo que como hijos de Dios, teniendo un Cristo vivo dentro, que nos ha dicho que honremos a nuestros padres, creo que tenemos esa responsabilidad. Y por supuesto, creo que amar nunca será algo que nos podamos decir que me arrepiento de haberlo hecho. Así es. Cuando nosotros somos agradecidos también con nuestra familia, también somos agradecidos con Dios. Nosotros abrimos puertas y las cerramos y se hemos desagradecido. Eso no le agrada a Dios. De verdad que este mensaje sé que ha nutrido tantas almas, tantas familias, tantos hogares, que de verdad tengo un secretico para contarte. Voy a ser galardonada con un premio, que es el premio más importante a nivel cristiano, que se llama Galardón Internacional. Me gano el Galardón Internacional y también me gano una medalla por toda mi trayectoria musical. Que de verdad toda la honra y la gloria sea para ese Dios, que es el que me ha permitido, el que me ha dado el talento. Porque yo he mengojado, pero toda la honra es para Él. Estoy aquí por Él. Me dio el premio Él. Entonces todo es para Él, este reconocimiento. Gracias, Pastora. Bueno, como siempre, no dejen de poder ver y de poder escuchar a este otro ministro del Señor que nos ayuda a seguir creciendo como cuerpo de Cristo. Muchas gracias a todos y los esperamos a que puedan seguir viéndonos en OVM Radio. Y esta es tu casa también, Pastora. Ay, gracias. Yo quiero decir mis redes sociales. Mi música está en todas las plataformas digitales y todas las redes sociales como Aidaluz Villa, mi página triple, www.aidaluzvilla.com. También en mi canal de YouTube para presentaciones y prédicas, el 321-6864. Es mi número, 321-6864, para que todas las personas se conecten conmigo. Claro que sí. Gracias. Gracias.